Música Voy a amanecer por tío, voy a amanecer muy mal Y qué me puede importar, si yo sé que todo es mío Yo tengo una calabaza, que a mí me protege bien Y una música en mi casa, te la regalaré Mañana qué pasará, te pregunto la pulata Mañana qué pasará, porque hoy no pasa nada Esa música sabrosa, me tiene que despertar Y hoy no me importa qué pase, mi mañana va a llegar Escaparé, 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 quedaré contigo 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 ¡Suscríbete al canal!